Tercer día de estado de alarma. Continúan las restricciones a la libre circulación de personas por la vía pública y el cierre de determinadas instalaciones. La población sigue desde el viernes confinada en sus viviendas. Empiezan a surgir movimientos solidarios en el municipio, como el que ha puesto en marcha la Asociación Juvenal, para ayudar con los recados a las personas más necesitadas. Verdes y Moraos explican y valoran la cancelación consensuada de los actos de Cuaresma y Semana Santa. Además de que las calles no serán escenario de ninguna procesión o representación, la situación supondrá un varapalo para las economías internas de la cofradía y la hermandad. Los expertos recomiendan desechar correctamente los guantes utilizados. Y recuerdan que el uso de mascarillas quirúrgicas no protege a quienes las portan y están destinadas a quienes ya padecen alguna enfermedad contagiosa. El gesto de agradecer a los sanitarios su labor al frente de esta crisis, con aplausos desde los balcones, va a más en Alaurín el Grande. Cada vez son más los vecinos que se vuelcan con esta iniciativa, que se produce simultáneamente cada noche en todo el país. Y la radiotelevisión de Alaurín el Grande continúa con su apoyo a los negocios de barrio, que siguen abiertos para ofrecer productos y servicios de primera necesidad. Bienvenidos a Noticias ATV en este martes 17 de marzo. Y como han visto en titulares, comenzamos el informativo recordándoles las medidas preventivas que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha puesto en marcha ante la crisis del coronavirus y tras la declaración del estado de alarma. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, anunciaba ayer a través de la ampliación del bando de alcaldía del pasado día 13 de marzo, que ante la evolución del brote del virus COVID-19 y una vez conocidas las recomendaciones y disposiciones establecidas, tanto por la Administración estatal como autonómica y declarado el estado de alarma, el Ayuntamiento ampliaba las medidas preventivas en la lucha coordinada para la contención de esta epidemia. Hoy comenzamos este tiempo de noticias recordándoselas. Entre las medidas se encuentra la suspensión del Servicio Público de Transporte Urbano, la suspensión del funcionamiento de la zona azul y el cierre del cementerio municipal, de todas las dependencias deportivas municipales y de todos los parques públicos. Asimismo, se suspende la atención pública presencial en todas las dependencias municipales, siendo sustituida por la atención telemática a través de la web municipal alaurinelgrande.es y telefónica. Asimismo, recordar que de cara a los próximos días ya se han suspendido todos los eventos deportivos, lúdicos y festivos programados, entre ellos la Semana Santa. Igualmente, desde el Ayuntamiento se ha establecido una serie de medidas de carácter organizativo en el ámbito de los trabajadores municipales, garantizando la prestación de los servicios esenciales. El objetivo de estas medidas es el de minimizar en lo posible los contagios por el COVID-19 y para ello se pide a toda la población que las cumpla, sin alarma, pero con responsabilidad y sentido común recordar que estas medidas son preventivas y temporales y que serán retiradas y o modificadas, total o parcialmente, en función de la evolución de la situación y siempre en base a las recomendaciones de los expertos y las autoridades competentes. Finalmente, se insta a los vecinos a permanecer en casa y salir a la calle lo estrictamente necesario y tal y como estipula el estado de alarma. En momentos complicados como estos es cuando sale el lado más humano y solidario de nuestro pueblo. La Asociación Juvenal anuncia hoy que pone en marcha un operativo para ayudar con los recados a la población de riesgo. Además de participar y organizar eventos lúdicos como Halloween o de disponer la barra en eventos que se desarrollan en el municipio, la Asociación Juvenal, con poco más de un año de trayectoria, también está ahí cuando se le necesita. Este grupo de jóvenes ha anunciado hoy la puesta en marcha, a partir de mañana, de un operativo para ayudar con los mandados a la población mayor y de riesgo. Debido a la difícil situación que estamos teniendo en los últimos días por el virus COVID-19, los integrantes de nuestra asociación han tenido una iniciativa para ayudar a todas las personas que tengan dificultad para conseguir alimentos de primera necesidad. Para ello, hemos creado un dispositivo de jóvenes que van a ayudar a todo este tipo de gente que tengan dificultades y vamos a ir al supermercado en primera persona y vamos a ceder estos alimentos a dichas personas que presenten esa necesidad. Esta iniciativa va destinada principalmente para aquellas personas con movilidad reducida, con alguna patología o simplemente las más vulnerables a este virus que tanto mal nos está haciendo. Para ello, hemos habilitado el siguiente número, el 642 95 93 52, en el cual atenderemos a todas las llamadas de los vecinos de la localidad para atender las necesidades que ellos presten, siempre y cuando cumpliendo las medidas de seguridad que son oportunas. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín al Grande y entra en funcionamiento mañana miércoles. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la asociación en el teléfono o WhatsApp 642 959 352. Juvenal hace hincapié en que le soliciten este servicio solo a aquellas personas impedidas que realmente lo necesiten y no tengan otro modo de hacer las compras de los productos de primera necesidad. Se trata en cualquier caso de una iniciativa solidaria que demuestra el compromiso de los más jóvenes con Alaurín al Grande, especialmente en situaciones complicadas como la que estamos atravesando. Enhorabuena y mucha suerte a Juvenal con esta iniciativa. Y otra de las consecuencias de esta crisis es, como ya saben, la suspensión de actos en la calle, como los de Semana Santa. Los hermanos mayores de Verdes y Moraos hacen una valoración de esta decisión. Habrá que esperar al menos un año para volver a ver por las calles de Alaurín imágenes como estas. Y es que las procesiones de Semana Santa de 2020 están suspendidas por la crisis del coronavirus. La decisión fue tomada y publicada el pasado sábado en un comunicado conjunto de Verdes, Moraos y Ayuntamiento. Los hermanos mayores hacen una valoración de lo que supone esta medida excepcional para la cofradía de la Santa Veracruz y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Yo creo que los vecinos lo comprenden perfectamente, que haya habido que tomar estas decisiones tan dramáticas. Pero, claro, es que lo entiende todo el mundo perfectamente, que la situación que estamos viviendo es algo totalmente inusual. Que por responsabilidad social no queda otra. Las cosas, además, han ido avanzando según ha avanzado la semana. Han ido cambiando radicalmente. Una decisión difícil, atípica, extraña y que, bueno, por sentido común y por responsabilidad hemos querido tomar todos juntos y, bueno, dando un poco, marcando un poco lo que son los pasos y la necesidad que tenemos en estos momentos tan atípicos de apelar a la unidad y a la responsabilidad. El estado de alarma ha supuesto la cancelación también de todos los actos programados en cuaresma, así como los ensayos de las bandas y de las representaciones en vivo de la pasión. Al mismo tiempo, supondrá un mazazo para las cuentas internas de la cofradía y de la hermandad. Al detenerse toda la actividad de la hermandad, pues, bueno, va a ser, desde el punto de vista económico, una situación inédita que nunca había conocido en la hermandad, por lo menos en este grado, ni siquiera de oídas. Y, bueno, tendremos que gestionarla, como mejor sepamos. Y sabiendo que la hermandad es una institución muy fuerte, muy seria, con mucha solera, que ha aguantado muchísimas crisis a lo largo de sus más de cinco siglos de historia y estoy seguro que también va a salir de esta situación. Pensamos que, bueno, que vamos a salir de esta como podamos. Vamos a, por supuesto, seguir trabajando y organizando cosas, organizando cosas también, porque hay que anular pedidos y hay que anular cosas para que no se resienta la economía de la cofradía, que esto también va a ser un mazazo económico fuerte para la cofradía. Vamos a pensar ahora mismo en lo más importante, que es nuestra familia, en la economía del pueblo, cada uno en sus problemas y preocupaciones y la verdad es que ahora tampoco queremos preocupar a los hermanos con asuntos cofrades. Las miradas están puestas ahora en el Día de la Cruz, en mayo, y el Día de Jesús, en junio. Y aunque los distintos responsables están trabajando en ellas desde casa, la celebración de ambas citas religiosas en Alaurín el Grande está en el aire. Aún falta tiempo para los días grandes de verdes y moraos y, por lo pronto, no hay ninguna decisión tomada. Algo a lo que desde el inicio de esta crisis se está dando mucha importancia para protegerse ante el contagio del COVID-19 es la higiene personal. Les recordamos cuál es la manera correcta de retirarse los guantes protectores y lavarse las manos para que estas medidas sean lo más eficaces posible. Son muchas las recomendaciones que desde los organismos responsables de gestionar esta crisis sanitaria han hecho llegar a la población, con el objetivo de reducir los contagios y frenar la curva de expansión del COVID-19. Entre ellas han sido básicas desde el inicio las medidas de higiene personal. Lavarse las manos, no tocarse la cara o toser en el codo, se han convertido en los pilares para luchar contra la pandemia. En el caso de lavarse las manos, tan importante es hacerlo a menudo como lo es hacerlo de manera correcta. El primer paso sería mojarlas abundantemente y poner sobre las palmas suficiente jabón. A continuación, frotar las palmas de las manos entre sí. Frotar la palma de la mano izquierda con el dorso de la derecha entrelazando los dedos y viceversa. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo unidos los dedos y viceversa. Rodea el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotándolo con un movimiento de rotación y viceversa. Frota la punta de los dedos de una mano contra la palma de la otra y viceversa. Enjuaga tus manos y utiliza una toalla o el brazo para cerrar el grifo. El uso de guantes protectores, por otra parte, se está recomendando y extendiendo cada vez más para aquellas personas que continúan trabajando o necesitan salir a hacer la compra o tareas esenciales. Pero ante el desconocimiento de la población general, es importante saber sobre todo cuál es la manera correcta de deshacerse de ellos. Los ciudadanos, ¿qué hacen? Se van aquí, agarran, meten el dedo así un poquito, agarran y tiran del guante. Es lo que haría todo el mundo. Con lo cual, si tienes algún tipo de contaminación en el guante, tienes el contacto con tu piel y te puedes pasar la contaminación. Siguiendo los consejos expertos, procederíamos de la siguiente forma a quitarnos el primer guante. Damos un pellizquito, ¿lo veis? Fíjate, sin tocar. A esta altura, ¿lo veis? Sí, ¿no? Y cogemos con el dedo de la peineta, lo pasamos, lo hengamos un poquito y lo sacamos por arriba. Fijaros, ¿ves? ¿Lo veis? Y ahora ya a partir de ahí, ¿vale? Guante fuera. Tenemos la mano limpia, que ya no tenemos problemas con esta mano. Para deshacernos del segundo guante, habría que proceder del siguiente modo. Este guante lo recogemos tranquilamente. Fijaros, el frequito que los ciudadanos harían a primer momento, pues este frequito, mirad, metemos un dedito, le damos la vuelta. Fijaros, ahora mismo la contaminación está dentro. Está dentro, ¿vale? Ya cogemos esto. Tras retirarnos con seguridad ambos guantes, debemos depositarlos en una papelera o contenedor para evitar diseminar posible contaminación. Medidas muy sencillas que posiblemente la mayor parte de los ciudadanos desconocíamos cómo realizarlas correctamente y que en momentos como los que vivimos se convierten en claves para protegernos y proteger a los demás. Y ahora les hablamos de las mascarillas que tanto estamos viendo durante estos días y de las cuales es muy importante conocer su correcto uso. A continuación se lo explicamos. En primer lugar debemos de dejar claro que el uso de las mascarillas quirúrgicas no se recomienda a personas sanas en la vida cotidiana según la Organización Mundial de la Salud. Solo estarían justificadas en personas que tienen una infección respiratoria para no contagiar a otros y en el personal sanitario o familiares que atienden a estos pacientes. Existen varios tipos de mascarillas, pero concretamente las que vemos que viene haciendo uso la población, las mascarillas quirúrgicas, están diseñadas para proteger a las personas de su entorno, ya que evitan la salida de patógenos respiratorios como el virus de la gripe o el coronavirus, pero no aseguran protegernos de su entrada. Así pues, con su protección no basta, ya que no están sujetas a regulación, no ofrecen un cierre aislante alrededor de la cara y varían ampliamente en tipos y calidades. Es más importante, por lo tanto, realizar una correcta higiene de manos que llevar estas mascarillas. De hecho, no hay estudios que demuestren que llevar estas mascarillas quirúrgicas reporte algún tipo de beneficios. Con estos datos, la OMS recomienda que en caso de sospecha de infección por el nuevo coronavirus, las personas con síntomas respiratorios deberían ponerse una mascarilla quirúrgica y buscar atención médica si experimentan fiebre, tos o dificultad para respirar. Para las personas sin síntomas respiratorios, por el contrario, no se requiere una mascarilla quirúrgica, dado que no hay pruebas de su utilidad para proteger a personas sanas. La OMS recuerda que llevar mascarillas quirúrgicas cuando no está indicado puede causar un coste innecesario, dificultades de abastecimiento y crear una falsa sensación de seguridad que lleve a descuidar otras medidas esenciales, como la higiene de manos. Y les hablamos ahora del tan conocido aplauso homenaje que cada día a las 8 de la tarde se realiza a los sanitarios que trabajan contra esta pandemia. Esta cita a diaria se ha convertido en todo un acontecimiento que agudiza el ingenio de los vecinos, emociona y hace desconectar un poco del encierro en casa. Desde el primer día de encierro, los hogares españoles quisieron rendir un homenaje a los sanitarios y personas en general que trabajan contra la expansión del coronavirus y cuidan a los enfermos. Así, cada día a las 8 de manera puntual, todos salen a las terrazas, balcones y ventanas para con este gesto agradecer su labor y mostrar a todos que estamos juntos en esta batalla. En Alaurín el Grande no es menos, esto se ha convertido en todo un acontecimiento en los barrios. Cada uno agudiza su ingenio y muestra su emoción de una manera diferente, tanto que algunos ponen hasta música y pasan un ratito de baile. Lo importante es también desconectar durante unos minutos de esta complicada situación, mostrarse positivos y tener una excusa perfecta para sacar a la ventana nuestra mejor sonrisa. Los pequeños son protagonistas también en estas salidas y decoran sus hogares con bonitos arcoiris, recordándonos que todo va a salir bien. Y en esta situación de adversidad, como ya saben, desde esta casa queremos apoyar al tejido empresarial del municipio. Desde el sábado está en marcha una campaña para informar a la población sobre los negocios que tienen permitido trabajar durante el estado de alarma. Durante el estado de alarma, aquellos negocios que ofrecen bienes y servicios de primera necesidad pueden abrir sus puertas. Y así lo han hecho en Alaurín el Grande, adaptando sus horarios y funcionamiento a esta situación extraordinaria. La radiotelevisión de Alaurín el Grande quiere apoyar al negocio local en estos difíciles momentos. Tú también puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp al número 678-59-79-94. Desde el domingo que publicamos esta campaña en redes sociales, comercios de la localidad nos han ido informando de cómo afrontan estos días. Lo primero que quieren lanzar es un llamamiento a la calma. En la calle de los Molinos de Arriba, en Alimentación Pili, siguen trabajando. Trabajamos directamente al público. Y además también estamos ofreciendo el poder llevar la compra a casa. Hay personas que me llaman por teléfono o por WhatsApp o por Messenger, cada uno como quiere. Yo le hago su pedido y se las llevo a casa. Incluso hay quien me llama igualmente, llamada, mensaje o WhatsApp y le preparamos la compra. Solo tienen que llegar, pagar y salir. No necesitan mucho tiempo. En la pescadería Salero, en la calle San Sebastián, también se esmeran en estas jornadas en ofrecer productos frescos de primera necesidad. Parece que va a haber de todo. El servicio va a ser prácticamente el mismo que estamos dando habitualmente. Y esta semana pasada hemos tenido, en los últimos días, entre jueves y sábado, hemos tenido unos clientes que habitualmente no vienen por nuestra pescadería. La verdad es que nos viene bien, pero a la vez nos hace entender que la gente está preocupada o que les falta ese tipo de productos en otro establecimiento. Y frutería tirado en el camino de Málaga, también con productos de primera necesidad, continúa ofreciendo sus servicios. Quería deciros que nuestro negocio sigue abierto para atender a toda nuestra clientela. Solo hemos modificado un poquito el horario. Abrimos de 8 a 3 de la tarde y cerramos por la tarde. Y nada más decirle a toda nuestra clientela que seguimos teniendo de todo, que no falta ninguna mercancía. Y que mucho ánimo que pronto saldremos de todo esto. Gracias a todos nuestros clientes y a Laurín Televisión. A lo largo de los próximos días, iremos dando visibilidad a otros negocios que nos han contactado a través de WhatsApp para informarnos de su situación. Mañana miércoles vuelve el buen tiempo y suben las temperaturas. Este miércoles el cielo estará prácticamente despejado, con quizás algunas nubes altas. Las temperaturas suben notablemente respecto a hoy y oscilarán entre los 12 y los 20 grados. Y como siempre, tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo. Les recordamos que pueden seguir enviándonos fotos del tiempo, fotos de la localidad, con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Eso sí, les recordamos que las imágenes tienen que ser tomadas desde sus hogares. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares. Tercer día de estado de alarma. Continúan las restricciones a la libre circulación de personas por la vía pública y el cierre de determinadas instalaciones. La población sigue desde el viernes confinada en sus viviendas. Empiezan a surgir movimientos solidarios en el municipio, como el que ha puesto en marcha la Asociación Juvenal, para ayudar con los recados a las personas más necesitadas. Verdes y Moraos explican y valoran la cancelación consensuada de los actos de cuaresma y Semana Santa. Además de que las calles no serán escenario de ninguna procesión o representación, la situación supondrá un varapalo para las economías internas de la cofradía y la hermandad. Los expertos recomiendan desechar correctamente los guantes utilizados. Y recuerdan que el uso de mascarillas quirúrgicas no protege a quienes las portan y están destinadas a quienes ya padecen alguna enfermedad contagiosa. El gesto de agradecer a los sanitarios su labor al frente de esta crisis, con aplausos desde los balcones, va a más en Alaurín el Grande. Cada vez son más los vecinos que se vuelcan con esta iniciativa, que se produce simultáneamente cada noche en todo el país. Y la radiotelevisión de Alaurín el Grande continúa con su apoyo a los negocios de barrio, que siguen abiertos para ofrecer productos y servicios de primera necesidad. Y hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos ahora con las mejores imágenes de esos aplausos a los sanitarios, que como les hemos contado en este espacio de noticias, cada noche van a más en el municipio. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad en nuestra web y redes sociales y mañana aquí, a la misma hora, en Noticias ATV. Cuídense y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Tрамata! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!